¿No? No, vámonos, vámonos, vámonos por acá. Equidad de género. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, entiendo que por el tema de la veda electoral no podría darnos ampliamente un comentario acerca del debate, pero a lo mejor sí nos puede platicar si ahora el formato le pareció un poco más adecuado que el anterior y algo más que adicione. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, que estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No vieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien. Bien, ya falta nada más un debate. Estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir y todo está en santa paz, eso es lo más importante. Sí, hay diferencias que se expresen, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias, porque hay exageraciones y muchas calumnias en este tiempo, en el caso de lo que estamos coadeciendo como gobierno, en lo que corresponde al presidente, a ya saben quién. Bueno, pues estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa. Todo esto de todo esto de AMLO, narcotraficante, presidente narco, publicista o varios, creo que del extranjero, de estos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México, que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios más que nada. Y como la gente sigue apoyando, pues se echaron a andar esa campaña desde hace como tres meses. Siempre ha habido posicionamientos, pero esa campaña de narcopresidente surge a partir de una publicación de un periodista galardonado, premio Nobel del periodismo, que ya no hemos vuelto a saber de él. Supe por ahí que lo habían llamado, creo que estaba cubriendo en la franja de Gaza y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio con información de la DEA, esto está aprobado, porque ellos mismos hablaron que la información era de la DEA. Y luego le siguió el New York Times, y aquí reforma Carmen Aristegui, la señora Anabel Hernández, que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores, una sola prueba. Y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas, porque es muy fácil decir. Es decir, se fue Junco, el camarada Junco de dueño y director del Norte, dueño y director del Reforma del Reforma al exilio, hace como 10 años que estaba en alta la violencia en Nuevo León y se fue a proteger, porque temía de una amenaza de la delincuencia organizada y tantas cosas. Pero a ver, ¿y las pruebas? ¿Dónde están? Lo mismo, eso no lo puedo comentar. Pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie ni de mis hijos, ¿por qué nada más es calumniar? Con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, sí, nada más que eso aplicaba antes, ¿por qué con nosotros eso no transita, no funciona? Nada, por dos razones. Una, porque no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo o ahí se los encargo, no. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador, especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos de amigos, ¿no?, de mis hijos o ex amigos, de Lorede Mola, periodista con mucha autoridad moral, finísima persona. Entonces, en primer lugar podemos enfrentar a la mafia del poder en México y lo estamos haciendo y también lograr que nos respeten los que pensaban que México era una colonia de gobierno de gobiernos extranjeros y que podían hacer y deshacer y violar nuestra soberanía. Para poderlos enfrentar, pues hay que tener autoridad moral. Porque imagínense, si yo recibo maletas de dinero, pues no podría yo, no estaría aquí, sencillamente, y no podría yo enfrentarlos. Esto es aleccionador y ayuda mucho para que los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política sepan que es muy importante la honestidad. Si se quiere hacer política, que es un oficio noble, que permite servir a los demás y que, además, política es transformación. Si se quiere hacer eso, no politiquería, para eso no aplica el actual con honestidad. La política, cualquiera, incluso se va ascendiendo, sobre todo antes, haciendo relaciones de complicidad. Pero cuando se quiere hacer una política en beneficio del pueblo, pues se quiere transformar. Y se tiene uno que enfrentar a minorías rapaces, corruptas, a las oligarquías, a clasistas, a racistas, a corruptos, a gente autoritaria, de malas entrañas, fachos. La única manera de salir adelante es con honestidad, ese es el escudo protector. No se puede ejercer el noble oficio de la política si no hay autoridad moral, si no se actúa con honestidad. No se resiste a la primera, noquean a cualquiera. Si se tiene autoridad moral, no pasa nada, se resbala todo. Y además está uno bien, que eso es muy importante, con la conciencia, con el tribunal de la conciencia. Y lo otro, por lo que no han avanzado nuestros adversarios en toda su campaña, toda su guerra sucia, es porque ya nuestro pueblo está muy politizado, muy consciente. Entonces, no es fácil engatusarlo, manipularlo. Podrán ser los más famosos periodistas, los que ganan un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, diez millones, hasta veinte millones al mes. No, ni podrán ser las más importantes televisoras y las cadenas de radio y los periódicos, pseudoindependientes como el Reforma. ¿Quién saca el reporte del libro de Anabel Hernández? Es el Reforma. Pero se mete a decirle a ver dónde están tus pruebas. No, porque es golpear y pues también hay que entenderlos, están muy desesperados. Porque imagínense cuántos años, con el privilegio de mandar, ellos eran los dueños de México, pues se sentían los dueños de México, el pueblo no existía. Ahora me da un gusto que hablan de que van a ayudar a la gente pobre, que están de acuerdo, que por el bien de todos, primero los pobres. Ya no hablan de populismo ni de paternalismo, hablan de que van a continuar los programas de bienestar. Cómo han cambiado las cosas y qué bueno, porque antes no existían. La política era asunto de los políticos, de los de arriba, de las élites y ahora sí ya es el pueblo el actor principal. Hemos avanzado mucho y nos tenemos que sentir orgullosos y reconocer que todos han actuado bien hasta nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, son adversarios. Se han portado bastante bien, no hay violencia, algunos insultos, pero eso no afecta. Yo les diría que hasta ayuda que todo esto suceda y vayan saliendo las verdades soterradas, que la gente vaya definiéndose, mostrando lo que son, porque la doctrina de la derecha es la hipocresía. Entonces, nos ayuda a nosotros mucho. Cuando dicen queremos privatizar el petróleo, ah, bueno, pues somos distintos, no te lo calles. Entonces, qué bueno que lo están diciendo. Pues desde que se explotó el petróleo traemos esa diferencia, pero se habían moderado, ahora está saliendo. Nada más falta que digan que regresen las pensiones a los expresidentes y otras cosas. Pero vamos muy bien, la verdad, yo vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho y si siguen así las cosas va a ganar México.